La alcaldesa Estela Ponce Beltrán entregó uniformes y equipos de combate a los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Paz. En el marco del Día del Bombero y 52 aniversario de la Corporación, el ayuntamiento ofreció un ameno festejo. La alcaldesa hizo el compromiso con los elementos de la corporación para que en 2012 se homologuen salarios, seguros de vida y se destine un mayor presupuesto a través de los recursos federales e intercambio con corporaciones del país y ciudades hermanas. En que tenemos que homologar el tema de los salarios y sobre todo de los riesgos de vida que ustedes llevan con seguros adecuados. Ese es un compromiso que no lo olvido. El equipamiento no solamente con el apoyo que nos brindan y nos van a brindar por parte de la ciudad hermana, sino por un presupuesto que vamos a proponer a la federación. En representación del Ayuntamiento de la Paz, la presidenta del DIF, señora Estela Beltrán de Ponce, y el secretario general, Oscar Francisco Martínez Mora, recibieron 40 sillas de ruedas de la Fundación Telmex gestionadas por el DIF Estatal. La presidenta del DIF Estatal, señora Marilena Hernández de Covarrubias, hizo la entrega en instalaciones del DIF La Paz. Estas sillas se empezaron a distribuir entre las personas con problemas de salud y escasos recursos que estaban en espera de una de ellas. Bueno, pues nos sentimos felices, nos sentimos muy emocionados, sobre todo porque es una cosa que es muy necesaria para mucha gente y estamos lográndolo poco a poco. 40 sillas no serán suficientes, pero sí son algo, ¿verdad? Bueno, en realidad son personas que no tienen dinero para tener una silla de ruedas, eso nos conmueve, hacemos un estudio socioeconómico e inmediatamente tratamos de resolverle su problema. Es algo muy importante porque no hay banderas, no hay colores, en esto es para todo mundo, no es para nada más un partido como lo piensan algunas personas, ¿verdad? Es para todo. El Ayuntamiento de La Paz recibió la visita de salutación del cónsul de China en Tijuana, Sun Shanli, quien manifestó la intención de entablar intercambios con La Paz en materia educativa, de deportes e inversión con La Paz. El cónsul fue recibido por el secretario general, regidores del Cabildo y directores generales en representación de la alcaldesa, Estela Ponce Beltrán. El secretario general, Oscar Francisco Martínez Mora, entregó un reconocimiento. El cónsul, quien fue acompañado por los representantes de las comunidades chinas en Los Cabos Carlos Hunzón y en La Paz, la señora Chungun Ying, manifestó su deseo de regresar para formalizar intercambios. Yo digo que voy a regresar de profundo, vamos a hablar con el gobierno municipal sobre intercambios, intercambios no solamente personales, no, también intercambios de ideas, de planes, de proyectos, intercambiamos muchas cosas. Esta fue la cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz.